Dos años esperando ya que se haga justicia. Hasta ahora, bueno, no sabemos muy bien hasta cuándo tenemos que esperar. Ya queremos que lo condenen directamente, porque ya es mucho esperar. Pero eso es lo que más pedimos ahora. Por eso estamos por hacer la marcha, para pedir justicia. Recordemos a la audiencia por qué es el tema de Karen. ¿Cuál fue la situación? Era por abuso, porque ella falleció, se quitó la vida porque era mi marido antes. Mi padrastro de ella se abusó, abusó de ella y bueno, ella se quitó la vida por amenaza y todas esas cosas que le hacía a ella. ¿Él está preso o no? Sí, él está preso. Pero claro, la comisaría, sí, la comisaría. ¿Estás acompañada de tu abogado? Bueno, ayer nos recibió el nuevo fiscal, que está habilitado, porque el doctor Bosati ya no es el fiscal. Ahora asumió el doctor Sánchez Herante. Fuimos con la familia, nos contó los avances, ya se pidió el requerimiento a juicio, pero bueno, la parte de la defensa presentó a la oposición, así que bueno, estamos esperando que resuelvan. A ver que resuelven, pues justo la jueza se enfermó, pero igual la están subrogando y bueno, en espera del resultado. Ya estamos en las últimas etapas, ya está el requerimiento a juicio, así que bueno. ¿Qué condena van a pedir? Y la misma que fiscalía, se está pidiendo la perpetua. Bueno, en este caso, los tiempos de la justicia, ¿cuál es la mirada de usted, abogado? Y lo que pasa que con el nuevo sistema también que se implementó, faltaban pruebas, la verdad ya llevamos dos años y bueno, lamentablemente, como de todos lados, la justicia es lenta. Pero bueno, ojalá que lleguemos a un buen fin y se cumpla con la condena que sea ejemplificadora para que no vuelvan a suceder estas cosas. ¿Para cuándo necesitarían ustedes la fecha de juicio? ¿Tendría que ser inmediato esto teniendo en cuenta el tiempo que pasó? Y todo depende ahora que lo resuelva la jueza, porque la parte de la defensa presentó una oposición y estamos en espera de esa respuesta. ¿Hay una persona detenida? ¿Cuál es la situación? Sí, la persona se encuentra en calidad de detenida. En este último año pidió el cese de detención, parte de la defensa y bueno, le denegaron y sigue detenido.